Música Porque andándome Música 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 Mi arriba Porque andándome Yo me encuentro bien Sintiéndome 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 ¡Aplausos! 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 Se enamoró De una estrella Y el plan Me itulteron ¡Aplausos! 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 que hace un flujo y su bien vía la poeta y su bien vía la poeta si no me llamo y su bien vía la poeta aplausos